La estructura energética tiene la forma de una pirámide truncada con la parte superior separada. La base cuadrada de la pirámide es dividida en cuatro partes por una cruz diagonal. El ser humano se sitúa en el centro de dicha cruz, que divide el espacio y volumen alrededor del hombre en cuatro partes, lo que significa que delante, detrás y a cada lado de él hay cuatro áreas de forma triangular. Estas áreas son las zonas de aspectos. El cuerpo humano emite el llamado campo biológico, que no es uniforme, porque la frecuencia emitida por el cerebro varía en comparación a la frecuencia de otros órganos, como los riñones o el hígado. Así que el campo biológico del hombre es multicolor. Ahora echemos un vistazo más de cerca a la parte superior separada de la pirámide, la cual se encuentra a unos 50 centímetros por encima de la cabeza. La distancia es aproximada porque cada persona es única. Es aquí donde nacen los pensamientos. La personalidad del ser humano se encuentra en el centro de dicha parte. Cualquier persona se siente un ser con su respectiva personalidad durante la vida. La personalidad es esa parte de nosotros que hace lecciones entre las naturalezas espiritual y animal, saca conclusiones, hace trabajo analítico y acumula la experiencia personal de dominantes sensoriales y emocionales. Entre la cima y la pirámide truncada hay conciencia, o más bien el campo de la conciencia que consiste en septones. La parte superior de la pirámide es una especie de antena que constantemente recibe pensamientos. Los pensamientos, a su vez, son ondas procedentes del exterior. El proceso de emergencia de los pensamientos en la conciencia humana puede dividirse en tres etapas. Los pensamientos atacan o excitan las estructuras de membranas de la parte superior de la pirámide. Una onda de excitación se transmite hacia el campo de la conciencia, y este proceso es una respuesta de la conciencia a los pensamientos externos. El campo de la conciencia, a su vez, transmite impulsos reactivos a la personalidad y al cerebro. Curiosamente, son las mismas áreas de la personalidad y el cerebro que están emocionales. Al mismo tiempo, la actividad de los septones del campo de la conciencia aumenta. En la tercera y última etapa, el cerebro humano envía un impulso de respuesta a la personalidad a través del campo de septones. Aquí se ve cómo fluye este proceso. Ahora echemos un vistazo a la parte principal y más importante de la estructura humana, el alma. El alma es verdadera antimateria, y la restante parte de la estructura energética en seis dimensiones está construida alrededor de ella. Si tomamos la estructura del cuerpo físico, entonces la localización aproximada del alma está en el área del plexo solar. En otras palabras, en el centro real del hombre. El alma entra en la estructura energética en desarrollo del ser humano el octavo día después del nacimiento del cuerpo físico. Entre el alma y la personalidad está el llamado hilo de plata. Este es un canal que conecta al alma y la personalidad. El alma envía continuamente el poder de Alá a la personalidad a través de este canal de septones. El poder de Alá se da al hombre con el propósito de fusionar la personalidad con el alma. Este poder es en realidad el poder de la atención. La personalidad activa aquellos programas en los que centra su atención. Si la personalidad da más atención al campo de septones, es decir, a la existencia material, entonces el poder de Alá es irrevocablemente gastado para mantener y desarrollar el sistema material. Como resultado, después de la muerte del cuerpo, la personalidad se convierte en una subpersonalidad, que es una parte de información del sistema material mortal. Si la personalidad centra su atención en los sentimientos más profundos cada día, dirigiéndolos hacia el alma, como resultado, un cambio de calidad en la estructura energética humana toma lugar y la personalidad se funciona con el alma. Se forma un ser completamente nuevo, un ser del mundo espiritual. Para el ser humano, el proceso de conocer su naturaleza es interminable, igual que el número de misterios no resueltos de la existencia humana. La gente todavía tiene mucho que aprender, ya que cada respuesta plantea aún más preguntas. Gracias. 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 Gracias.